Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salmo 91 y en Avejoaj. Estas oraciones de protección y a esta serie de Salmos para quitar el rigor. Todo el 2020 trabajamos a nivel macro, a nivel de elevar almas de toda la historia de la humanidad, liberando cientos y cientos y siglos de karmas transgeneracionales, país por país, continente por continente. Hicimos todo un trabajo profundo. Este año nos estamos enfocando en los seres vivos, en las almas vivas que están encarnadas hoy por hoy, que tienen su trabajo y su deber aquí en este plano físico. Estos son tanto el Salmo 91, el Salmo de Moisés, como en Avejoaj, la oración del Rav Neunia Benacaná. Son dos oraciones de mucho poder, porque nos conecta a la energía creadora de nuestra alma. Es decir, nos pone en contacto con nuestra divinidad. Y en base a esa divinidad, asociada a la potencia de las frases, de las letras que componen cada Salmo y cada esta oración de Avejoaj, nos pone en una situación de generar realidad de nuestro entorno y de todo el planeta. Así que, comencemos. Decimos a todas las almas del mundo, les decimos escuchen. Quijú yatzilecha mipachad yakush, mideber avot. Vebrato yashech lach, betachad kenafav, texé siná, besochera amito. Lo tira, mipachad layla, mehetz ya'uv yomam. Mideber ba'ofel yachaloch, miketev yashut sohorajim. Jipol misdidecha elef urbaba, miminecha elecha, lo jigash. Mideber ba'ofel yachalach. Mideber ba'ofel yachalach. Mideber ba'ofel yachalach. Mideber ba'ofel yachalach. Lach lishmurcha bechol d'erachhecha. Al kapajim, jiumenecha, p'en tigof be'aven reglecha. Al shachal b'afeten t'idroch, t'irmos k'fir, betanin. Ki bi shachak b'afalatehu, asagbehu, ki yada shemi. Jikra'eni ba'anekhu, animo anokhi ve'cara. Achalatehu v'achabedekhu. Oregh yamin ashb'ehu v'arehehu v'ishu ati. Una vez más. Yoseb beseter Elyon, betzel shaddai yidlonan. Omar el Adonai, maksiu sudati. Elohai ehtav boh. Decimos a todas las almas del mundo. Les decimos escuchen. Gihu yatzilecha mipachat yakush, midaber avot. Ve'vratoh yashech lach, betajat kenafav, tekse sinah, besoherah amito. Lotira mipachat layla, mehetz ya'uv yomam. Medaber ba'ofel yachaloh, miketev yashut sohorajim. Gipol misdidecha elef urubaba, miminecha elecha. Lo jigash. Rak beinecha tabit bishilumat, rishayim tirae. Ki ata Adonai, maksie eliyon, samta meonecha. Lo teune elecha rabbenega, lo jikrav beaholecha. Ki malachav yehtzave lach lishmorkha bechol derechhecha. Al kapajin jiumenecha peen tigof beaheven reglecha. Al shachal bafeten tidroch tirmos kefir betanin. Ki bi shachak bafaletehu asagbehu ki yada jemi. Jikraeni ba'inehu animo anuchhi ve tsara. Achaletehu vachabedhehu. Orech jamin ashbiehu varehu bishu ati. Una vez más. Yoseb beseter elion, betsel shaddai jidlonan. Omar el Adonai, maksium sudati. Elohai ehtav boh. Decimos a todas las almas del mundo. Les decimos escuchen. Ki hu yatzilecha mipachat yakush midaber avot. Ve brato yashech lach betachat kenafav texze sinah besohera amito. Lo tira mipachat layla mehetz ya'uv yomam. Mideber ba'ofel yachaloch, miketev yashut sohorajim. Jipol misdidecha elef urbaba, miminecha elecha, lo yigash. Rak beinecha tabit bishilumat, rishayim tirae. Ki ata Adonai, maksium elion, samta meonecha. Lo teune elecha ra'benega, lo yikrav beaholecha. Ki malachav jetzave lach lishmorcha bechol derechecha. Al kapajin jiumenecha pen tigof beaheven reglecha. Al shachal bafeten tidroch tirmos kefir b'tanin. Ki bi shachak b'afaletehu asagbehu ki yada shemi. Jikraeni b'anekhu animo anokhi v'tzara. Achaletehu v'achabedekhu. Oreh yamin ashbiehu v'arehu bishu ati. Decimos a todas las almas del mundo, sean libres. Trascienda todo rigor hacia la luz. Trascienda en paz. Amén. Ahora vamos con Anabe Joach, la oración del Rav Beunia Benakana, conocida en el canal, donde son las siete dimensiones de los siete días de las semanas de los siete días de la creación de las siete dimensiones creadoras. Comencemos. Vamos a leer frase por frase. Amén. 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 Un episodio más de Salvos para quitar el rigor, para volvernos uno con la divinidad, uno con todo el planeta, uno con toda la humanidad, para ser quienes debemos estar siendo, esos seres conectados, capaces de crear su realidad, acorde a las directivas que nos dieron, acorde a las herramientas que tenemos. Basta de ser rigor y de vivir en rigor gratuitamente sin ser conscientes de ello. Vamos a utilizar las leyes que nos dieron, los recursos que tenemos para ser unidad. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Si querés recibir las notificaciones cuando esté al aire, los nuevos videos o los vivos que estoy haciendo regularmente, suscríbete al canal, activa la campanita, lo de siempre. Dale me gusta para saber quiénes están ahí, comparte, deja tu comentario. Nos vemos mañana en el siguiente programa. Que tengan una magnífica jornada. Hasta luego.